Hola que tal carnales, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este su canal de comida favorito la pura sabrosura Yo soy David Rubi y comenzamos con un nuevo video, no sin antes pedir a todos ustedes, ya saben revienten ese montón de likes Que compartan con toda la banda y si no están suscritos, suscríbanse para que les llegue el contenido semanal de nuestros nuevos videos Sin más ni menos, comenzamos ¿Qué onda mis sabrosas y mis sabrosos? Oigan, ¿qué creen? El día de hoy nos venimos aquí a visitar el mercadito turístico Tyson, así lleva por nombre, aquí en la bella ciudad de Orizaba Así es que no se muevan ni un segundo del canal porque es un mercadito que tiene varios locales y ahorita van a ver todas las deliciosuras que vamos a probar aquí con nuestros amigos Así es que no se muevan, en un momento más, comenzamos ¿Y qué onda mis sabrosas y mis sabrosos? Chequense este Club Sandwich, estos waffles súper chidos y unos ricos chilaquiles La verdad una gran variedad aquí con nuestros amigos del mercadito turístico, el Tyson la verdad súper chido, unos esquitazos Bueno, todos los locales tienen una gran variedad de comida que puedes aquí venir a probar y por supuesto no podían faltar las bebidas Por ejemplo, chequense este llamado pitufo, ya obviamente está por demás decir por qué Pero la verdad todo, todo muy rico, preparado, fresco y la verdad una atención súper chida Chequense esta michelada bien, bien, bien elodia, deliciosa, con todas las salsas ahí preparado Y súper chido con este aguachile rematando para coronarlo, pero súper chido carnales Hola mis sabrosos y mis sabrosos, comenzamos con el primer localito aquí del mercadito del Tyson Así es que chequense unas tradicionales ya bien conocidas picaditas, ya se la saben, no hay nada de magia en esto Su salsita, los gorditos de la grasita de manteca del puerquito, el quesito, su cebollita y manera súper clásico Pero con el buen sabor, yo de una vez le doy aquí la prueba y a su salud buen provecho Porque comenzamos con este maratón de comida para todos ustedes Así es que no se muevan ni un segundo, va para adentro carnales ¿Qué onda mis sabrosas y mis sabrosos? Y aquí en Antoquitos Doña Gloria no nada más te puedes encontrar lo que son las tradicionales picaditas También te puedes pedir por ejemplo una orden de taquitos al pastor o taquitos de guisado que todos conocen Hay una gran variedad, así es que cuando vengan aquí al mercadito turístico del Tyson Ya saben, pregunten por el local de Doña Gloria y aquí van a encontrar grandes antojitos que son totalmente tradicional, tradicional orizabeños ¿Qué onda mis sabrosas y mis sabrosos? Oigan, ¿qué querían? Vamos por el segundo local, estamos aquí ni más ni menos con el localito Me Acordé de Ti Y la verdad aquí te venden, te ofrecen lo que es un club sándwich, te puedes pedir una trencita, un cuernito Todo lo que ves aquí de la dulcería y bueno pues también para variar un poquito más Pero chequense, yo creo que este club no nos va a querer adeber absolutamente nada Viene aquí pues adicionado con unas pastitas enchiladitas súper ricas Ahorita le vamos a dar la prueba de sabor Pero chequense, estamos en el mero mero maratón de comida Y bueno pues miren, chequense, yo voy a quitar ahorita un palillito Así es que vamos a dar la prueba a su provecho carnales Y seguimos con esto que es la pura sabrosura brothers ¿Y qué onda mis sabrosas y mis sabrosas? Ya vamos por el tercer local, estamos aquí en el localito de Ni a la Cena Y chequense todas las sabrosuras aquí que nos están ofreciendo nuestros amigos Por ejemplo tenemos unas ricas galletitas Y chequense unos esquites pero pues están aquí como que aderezados Ahorita les vamos a dar una toma porque están aderezados así como que con garbancitos enchilados Y la verdad algo que yo no había probado pero ahorita le vamos a dar la prueba del sabor No se muevan ni un segundo mis brothers porque ya saben garantía del canal Al final les dejamos los precios de cada una de las deliciosuras que nos estamos comiendo Y también la ubicación de nuestros amigos aquí del mercadito turístico el Tyson Así es que no se muevan porque como garantía les dejamos esos dos datos Y para rematar chequense si ya estás muy 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 salado y quieres un poquito de dulcecito Aquí unos ricos guaflecitos y chequense también me voy a acercar así lentamente Para que puedan observar este platillazo unos tradicionales chilaquiles Que la verdad nada más con la pura vista llena moran Ahorita le vamos a dar la prueba del sabor Yo de una vez le voy a esto y pues ahí va a su salud Yo ya no sé si tenga tanque para todo esto Pero bueno por ustedes siempre nos vamos a sacrificar Así es que va para adentro y buen provecho Y que onda mis sabrosas y mis sabrosos Cuarto local y que creen no podía fallar Pues estando en un estado que pues somos parte del Golfo de México Unos ricos mariscos y unas buenas micheladas Que aquí nuestros amigos de Mariscos Cangrejo La verdad que se lucieron con un rico aguachile Que ahorita le vamos a dar la prueba del sabor carnales Así es que no se muevan ni un segundo Y no podía faltar una michelada Una buena camaromina Chequense yo quiero que vean Como va coronada aquí con estos camarones carnales Que la verdad es que dicho sea de paso Luciana su un poquito cruz aquí los amigos de Mariscos Cangrejo Te la curan sí o sí carnal Con esta michelada la verdad le vamos a dar la prueba Va para adentro Delicioso creo que no hay más que decir Y a su salud Oigan mis sabrosas y mis sabrosos Como les había yo dicho un rico aguachile Y la verdad voy a hacer un poquito la toma Con mucho cuidado porque tiene bastante salsita A ver si aquí se alcanza a ver Pero de verdad viene súper adornado A ver si un poquito la cámara se acerca Porque chequense esto aquí despacito Viene con sus pepinos Unos camaroncitos La cebollita morada Coronada Con un rico aguacatito El mero mero mole El mero mero oro verde Y bueno yo le voy a dar la prueba A este aguachile Va para adentro y a su salud carnales Delicioso Que onda mis sabrosas y mis sabrosos Ya para rematar Estamos en el quinto localito Hay más locales Pero la verdad es que se prolongaría un montón Ustedes pueden venir aquí al mercadito Para checar toda la variedad de aquí Que les ofrecen nuestros amigos De mercadito turístico Tyson Pero ya para rematar Estamos con Oris Donuts Que la verdad dicho sea de paso Tienen unas unas excelentes La verdad es que tienen así Con muchos muchos aderezos Te puedes encontrar una bañada De chocolate con nuez Un ferrero Aquí hay una con fresa Y obviamente glaseada Súper deliciosa Tienen una variedad Muy muy rica de donuts Así es que ya cuando estés Después de que te hayas echado Todos los manjares salados Puedes venir aquí A rematar con un rico postre Y bueno mis sabrosas y mis sabrosos Lo prometido es deuda Les dejamos los precios Las picaditas a solamente Diez varitos La verdad Precio bien económico Las memeritas de picol A doce varos Los chilaquiles En setenta y cinco varitos La El aguachile Que nos comimos En ciento cincuenta varitos Pero de verdad lo vale Peso sobre peso La camaronina En noventa varitos Las donas Desde doce pesos Carnales La verdad Súper accesible Y también rematamos Con más precios Que nos dieron aquí Nuestros amigos Pero en un momento más Les vamos a continuar Diciendo Que precios más Nos dieron Porque la lista es larga Y no queremos dejarlos Afuera a ninguno Y por último Mis sabrosas y mis sabrosos El heladito que nos comimos Al principio en el video Ese es solamente por Doce Doce tecitos Y también El Club Sandwich Por solamente Cuarenta y cinco varos La verdad Que precios súper accesibles Y rematamos Con los únicos O apres Con solamente Cincuenta varos Porque es que carnal Ya se la saben Aquí los precios Están bien chidos Bien accesibles Puedes venirte Con toda la familia Con un ambiente Súper familiar Súper chido Con nuestros amigos De Mercadito Turístico Tyson Ya se la saben Aquí recomendación De la pura Sabrosura Y bueno Mis sabrosos y mis sabrosos Hemos llegado Al final de un video más De esto que es Su canal favorito La pura sabrosura Recuerdenlo Yo soy También Rubio Y esto es la pura Sabrosura